¿Cuáles son los objetivos que queremos? Una jugada que tenían que haber terminado el gol, pero bueno, cosas de fútbol no se dieron y bueno, se abrió a lo último casi el segundo gol, así que, pero bueno, contento por los chicos, los más chicos que pueden sumar experiencia, ya les dijimos, esto es así, el día de mañana van a estar ellos, entonces tienen que ir agarrando confianza y esa se la damos nosotros, pero bueno, es como te digo, paso a paso y ayudando a los chicos. Y esperemos unos años más, también llega un momento que vas cansando, ya te vas dando cuenta de otras cosas y el cuerpito por ahí va aflojando un poco, pero bueno, siempre y cuando se pueda apoyar a los chicos, o también me toca jugar en el barrio y también haciendo lo mejor para lo que viene, para la gente del club, así que también por el apoyo de la familia, importante porque si no, por ahí uno deja las cosas de lado por ellos y bueno, ellos son los que siempre están respondiendo también a la par de uno. Gracias a vos, dejame saludar a la gente de Grano, a mi familia, a mi señor, a mis hijos que están siempre y bueno, trataremos de dar un pasito más para lo que viene que es la semi y bueno, trataremos de darle una alegría a Grano más.